y he visto gente que yo he conocido personalmente que han experimentado esto que son vencidas por el pecado y yo sé porque sé porque sé que ellos no eran hipócritas estaban tratando en lo mejor de su capacidad de sus habilidades no digo que no lo estaban haciendo en la forma de Dios no estoy diciendo que falló la palabra de Dios simplemente que no pudieron entenderlo y yo creo que ellos eran sinceros y empecé a hacerme las preguntas preguntas a mi mismo hay otros miedos, inseguridades yo creo que la mayoría de los cristianos se preocupan más que la gente del mundo ustedes no, aquí en una iglesia una buena iglesia pero estoy hablando del grupo grande del cuerpo de Cristo en este país yo pienso que todos se preocupan tanto como los del mundo miedos que hay andan inseguridades que no se pueden quitar el pasado que los lastima a pesar de que ya nacieron de nuevo ese pasado que lastima y trae como resultado cargas cadenas que no se pueden quitar aunque hayan nacido de nuevo yo sé de una esposa de un conozco una esposa de un pastor hace años yo trabajé con ellos y los conozco personalmente ella fue abusada por un tío cuando tenía 12 años de edad 12, 13 años de edad me parece nació de nuevo maravillosa una mujer preciosa llena del espíritu se entregó totalmente al Señor todas las respuestas la forma lo correcto los primeros 3 años de su matrimonio no podían tener ninguna relación física con su esposo no se podía consumar ese matrimonio por 3 años porque no importa no importaba cuánto se trataba ella de decir que eso había sucedido hace mucho tiempo y que era el pasado y que no importaba ya el día de hoy déjame decirle cuando ellos llegaban a una relación íntima con su esposo todas esas emociones regresaban a su mente simplemente no podía ella detenerlo y no importa lo que ella se dijese a sí misma el coito sexual era doloroso humillante doloroso y todo lo negativo que venía por esa experiencia de abuso sexual la gente muchos oraron por ella esposos ese esposo se quedó con ella muy fiel orando siempre por ella por 3 años y yo me tuve que hacer la pregunta ¿por qué es esto? sucede esto ¿por qué? yo crecí en una iglesia legalista solía escuchar a la gente teníamos muchos de los rajados y esa era una palabra importante en nuestra iglesia backsliders backsliders son los rajones teníamos gente que había sido salva cientos de veces son como los tibios y no podían vivir en ciertos estándares y algunos de estos estándares simplemente no estaban no eran correctos pero el punto principal era que ellos no podían separarse a sí mismos del mundo y había una parte que quizás una frase que escuché quizás cientos de veces cuando crecí no puedo vivir la vida cristiana simplemente no puedo y lo que estas personas estaban diciendo era hecho todo lo que me han dicho que hiciera con respecto a arrepentimiento orar en el nombre de Jesús y todo eso pero no importa que tan duro lo trato mi experiencia no está encajando con lo que dice la Biblia no sabemos como ayudarlos no sabíamos y les decimos lo que sea muchas cosas como y que son por ejemplo les voy a dar algunas de las respuestas que usamos en la respuestas espirituales que usamos en la iglesia y muchas de estas respuestas excepto las últimas son válidas son verdad pero simplemente no están completas no explican las cosas lo suficientemente bien en muchas situaciones son muy cerradas muy simplistas estas son algunas de las respuestas que escuché porque yo crecí en la iglesia y quizás he escuchado más mensajes que el diablo los primeros 13 años de mi vida mi papá era un evangelista y yo estaba ahí con él cuando los revivamientos eran de dos semanas quizás ustedes se acuerdan de esos días los llamábamos avivamientos de dos semanas y todos los días predicaban y yo estuve ahí por 13 años yo dormí en una iglesia he dormido en una iglesia por más días de mi vida seguramente estas son algunas de las tienes que renovar realmente tu mente renueva tu mente y ya no vas a pensar así si yo creo en renovar nuestra mente vamos a hablar de eso pero saben eso es una parte esto es una sola página de este libro son dos versos en la biblia y una página en este manual es muy fácil y simple decirle a alguien es renova tu mente y alguien que acaba de ser salvo para que que significa para él renovar mi mente le decíamos solamente tienes que madurar también le dice bueno cuánto tiempo tengo que continuar madurando cuánto tiempo maduró hoy mi suaga él quizás se aprendió más versos que cualquiera de nosotros algunas partes de su vida él era muy maduro uno de los más grandes predicadores que jamás he escuchado quizás él llevó más gente a Jesucristo que 90% más de los cristianos a través de su evangelismo yo creo que él esa parte de su vida es muy madura no creenme no me vean así no se me pongan religiosos tenemos que ser honestos con nosotros mismos si queremos llegar a la verdad y esto es lo que lo que hacemos mucho la iglesia hace no queremos tener esas preguntas el poder de Dios está sobre mí el día tiré el micrófono no puede sostenerme voy a tratar de bajarle un poquito ¿sale? Señor ayúdame a dar a que la gloria no sea tan poderosa que a mí esto es lo que también oía yo siempre esto era una especie de esto era una especie de comodín para respuesta para todo necesitas el bautismo del Espíritu Santo y si tan solo tuvieses eso vas a tener el poder para vencer esto pero luego empecé a observar y como muchos de los que hablaban en lenguas eran más carnales de los que no hablaban en lenguas y estos y estos que hablaban eran menos maduros todavía todavía que aquellos y tenían menos frutos que aquellos que los que no hablaban en lenguas así que eso eliminó esta no es que no crea yo en el bautismo del Espíritu Santo si es cierto tiene beneficios si nos da poder pero esa no es toda la respuesta y luego esta también esta es otra buena respuesta que te dan necesitas más fe necesitas más fe pero luego fui con algunos de los maestros de la fe y vi que estaban luchando con los mismos problemas y me di cuenta y dije bueno no es cierto todos necesitamos más fe pero quizás esa no es una respuesta la respuesta y luego escuché también esta necesitas morir a ti mismo oh Dios y como muero a mi mismo entonces es lo que he estado tratando de hacer ok estoy muerto y ya no voy a hacer eso ni una vez más ya me morí pero al otro día se levantaba ese viejo hombre la mañana y no podía yo hacerlo morir realmente y escuchaba yo a alguien decir ya está muerto y ven pues decía yo pues ok pues yo creo que no estar muerto en mi realmente luego escuché solamente tienes que santificarte y traté eso por un buen rato luego escuché también necesitas consejería así es que fui y recibí consejería todas estas me ayudaron ninguna de ellas fueron como cura la cura y estas son algunas de las respuestas extremas déjame darles algunas de las que escuché que me que me llevaran a un lugar sin salida yo escuché que les dijeron y yo sé que estas personas eran sinceras y les dijeron si realmente quisieras vencer si realmente quisieras renunciar a esto tú pudieras hacerlo solamente tienes que tomar una decisión de calidad y algunos si alguien le dijera a esta mujer de la cual les dije que abusaron tú tienes que realmente decidir quizás le arañaría la cara la cara